Hola, como saben nos cambiamos y ahora estamos en la Plaza de la Tecnología. El metro más cerca es San Juan de Trámite. La estación de Metrobús más cerca es Eje Central. Ahorita estamos caminando sobre Uruguay. En frente del Seven está el Patio 3 y ahí nos flotaremos. Aquí está el restaurante Danubia. Esta es la Plaza de la Tecnología. Y aquí es la entrada 3. Caminaremos al fondo para llegar a Super Multicomputador. ¡Suscríbete! 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 Y esta es Super Multicomputadora. Aquí pueden llegar con cualquiera de nuestros compañeros y decir la clave que es 888. ¿Los van a mandar arriba? Estamos a punto de llegar al escondite. Y aquí es Cube. ¡Tarán! Tenemos más de 222 modelos en leggings con el 33% de descuento. ¡Las esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!